Hola, ¿qué tal? Este es un breve informativo del noticiero Televisión Martí. Organizaciones defensoras de los derechos humanos continúan exigiendo la liberación de los presos de conciencia en Cuba. Mientras, intelectuales y políticos prominentes denuncian que hay gobiernos que están aprovechando la pandemia para oprimir aún más a sus pueblos. Lice González con más detalles. Amnistia Internacional hizo un llamado a una acción urgente para exigir a las autoridades cubanas que liberen de manera inmediata e incondicional al periodista independiente y abogado Roberto de Jesús Quiñones Haces. Entretanto, el presidente del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Díaz Silva, fue detenido este jueves por más de nueve horas tras ser interceptado por tres individuos en la avenida Bolleros, en La Habana. Me llevaron para Santiago de la Fe y me levantaron una alta advertencia por instigación para delinquir porque dice que yo era el que promovía aquí en La Habana todas las acciones de la contrarrevolución. Le impusieron una multa por violar el decreto ley 370. En un manifesto encabezado por Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura, se afirma que algunos gobiernos han identificado en la pandemia por el nuevo coronavirus una oportunidad para arrogarse un poder desmedido. Han suspendido el Estado de Derecho e incluso la democracia representativa y el sistema de justicia. En las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua, la pandemia sirve de pretexto para aumentar la persecución política y la opresión. Grisel González, Radio y Televisión Martí. Y en los deportes, la Liga Profesional de Fútbol Alemana ya cuenta con una fecha para la reanudación de su temporada regular, la cual fue detenida por la pandemia mundial. La agencia francesa de prensa informa. Fútbol a la vista en Alemania. La Liga de ese país se mostró el jueves dispuesta a regresar el 9 de mayo, con los partidos a puerta cerrada. Pero todo depende de las autoridades sanitarias, que deben dar el visto bueno. La Liga promete que los jugadores y técnicos serán sometidos a testes de detección de la pandemia cada tres días, por lo que estima en 20.000 las pruebas necesarias para asegurar que los partidos se disputen sin peligros.